Bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Una semana más le vamos a hablar de algo que a todos les interesa, las tradiciones malacitanas y el patrimonio. Hoy especialmente, lo hacemos muchas veces, pero hoy especialmente vamos a unificar la temporada de baños, como se decía antiguamente, y también un lugar emblemático para esos baños. Ya más de uno está diciendo, bueno, ya sé de lo que me va a hablar, seguro, y no fallo. Pues creo que han acertado más de uno porque un lugar que lleve esa palabra, baños, y que indudablemente esté relacionada con el verano, y como antiguamente se hacía, que los malagueños se bañaban a partir del 16 de julio, que era cuando la bien del Carmen bendecía las aguas. Esto ya hoy en día ha cambiado una barbaridad porque la temporada no se cierra, pero especialmente en Semana Santa más de uno ya está más que mojado en el agua. Bien, bueno, vamos a hablarle un poquito de los baños del Carmen, y además con personas que en un momento dado llevan una constancia de 40 años quizás, y muchos de ustedes a lo mejor se sienten identificados. Muchos vivieron el esplendor, otros no, en fin, que de todo esto hay un poquito. Pero sin lugar a dudas, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de un libro de Semana Santa de Cecilio Rodríguez? Ha sido el que lo ha enjaretado todo, su colección lo ha puesto a disposición y además obras sociales. Bueno, pues hablando con él, nos sorprendía de la cantidad de postales que tiene, y especialmente había una temática, él hoy no podía estar con nosotros, pero había una temática que le gustaba compartir con alguien que lleva viviendo una porción de año interesante también, porque es su suegro, y de Alfonso Orozco, pero le vamos a llamar como a él le gusta, Alfonso. Muy bueno, Alfonso, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? A ti ya te veo, que estás fenómeno. Bueno, yo, pero es la fachada nada más. Nada más, nada más. La posición va por dentro. Te he perdido. Estamos hablando de los baños del Carmen, y los baños del Carmen para Alfonso significan una de esas parcelas sentimentales de la vida, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque además no eres de Málaga. Yo sí soy de Málaga, pero yo soy de pueblo, yo soy de la provincia. De la provincia. Tengo dos hijos que sí son de aquí, de Málaga. Eso es. Son nacidos en Málaga, son poqueterones, vamos. Pues mucho tiempo fuera también, ¿no? Sí, yo estuve, bueno, yo desde los años 60, 60, entre 60 y 61 vivimos ya en Málaga. Y entonces, la verdad, en los baños del Carmen sí que es muy emblemático para mí, mucho, mucho recuerdo. Y todavía hay familias en los baños del Carmen que hacemos unos grupitos, todos los veranos nos vemos, van desapareciendo lamentablemente, como es lógico, porque todos son muy mayores, pero todavía se conserva un buen grupo de personas que viven por allí, incluso no por allí, incluso no viven en el sector, como tú me preguntabas, viven por ahí, ¿no? No, yo no vivo, viven en Ciudad Ardín, pero yo vengo desde Ciudad Ardín. Desde entonces, iba primero mi señora, mi mujer, con los niños. Ella estaba y yo las recogía al mediodía, cuando terminaba de mi trabajo, llegaba con mi coche y las recogía y nos íbamos a comer. Los sábados y los domingos, porque entonces estaban lo que eran las cabinas de hombres, mujeres y familiares, cuando iba al matrimonio. ¿Hombre, mujer y familiares? Hombre, familiares. Sería el de las mujeres, me imagino, pero era más grande. Claro. Y entonces decía, familiar. Y entonces, esa la sacaba Elena, mi mujer, la sacaba los sábados y los domingos, que es cuando yo ya no tenía que ir por la tarde. Ajá. Entonces, almorzábamos allí y nos tomábamos nuestro espetito de sardina allí en el bar, que había todavía, ya no estaba. Sí, está el bar, pero el bar no es lo que había antes. No es lo que había. Es otra cosa. Lo otro era más popular. Y ya te digo, pues, durante un porrón de años muy grande, muy grande, vamos a los baños del Carmen. Bueno, pues va... Porque además es la... Perdona. Es la única playa natural que hay en Málaga, ya no hay. Lo demás es tierra, eso es arena. Está claro. Está claro. Además, arena, desgraciadamente, cada vez queda menos, ¿verdad? Pero que, indudablemente, esa parte es prácticamente, prácticamente virgen. La Dejadez tiene estas cosas. Y ahora tenemos la oportunidad de elaborar una nueva fisonomía para los baños del Carmen, respetando todo lo que hay en esa zona. Que son muchos detalles en muy poca porción de terreno. Los que estamos hablando, concretamente, nos vamos a la plaza del Varadero, que ya sería Pedregalejo, y terminaríamos justamente donde finaliza el paseo marítimo Ruiz Picasso. Ahí, en el inicio de la calle Bolivia, ese fragmento de terreno son los baños del Carmen. Vamos a ver imágenes de archivos que tenemos, del archivo de PTV, y después, posteriormente, veremos las postales propiamente. Postales que algunas me llamaba poderosísimamente la atención porque están inmaculadas a pesar de que tienen más de medio siglo, algunas de ellas. Eso es, desde luego, digno de ser resaltado. Bueno, pues los baños del Carmen, en años pasados, pero si ustedes van hoy, dirán, bueno, estas imágenes podrían ser de hoy mismo. Verdaderamente, el abandono, ¿verdad, Alfonso? Constante. Totalmente, es una lástima. Además, hay un salidero de suciedad, de heces que salen allí, y cuando está la marea baja, no se puede atravesar, aquello horrible, está abandonado. Ahí ponen, sí, ponen por poner, me imagino yo, una ducha, nada más. Pero aquello, aquello, es una lástima, que esté día a día peor. Día a día peor. Y bueno, sobre todo viendo ese ambiente, que ahí vemos, es casi esto, ver esta imagen y ahora es casi algo como un espejismo, ¿no? Porque se puede vivir en un momento dado, pero ese ambiente que nos estaba comentando, ambiente familiar, ambiente que en un momento dado, esas columnas se sujetaban una pérgola y un cañizo, ¿verdad? Y era un ambiente totalmente distinto al que tenemos hoy. Lo utilizan incluso muchos fotógrafos para las bodas de novia y tal. Van allí. Por ese aire decadente. Y algo también, ¿verdad? También hay personas que están muy aficionadas a los baños del Carmen y resulta que cuando fallecen, le incineran, y algunos días nos hemos encontrado coronas de flores. Bañando hasta allí y viendo las colores de flores y las flores por la playa. O sea, pero vamos, y eso significa esto que los baños, como tú bien dices, es muy emblemático y muy familiar y de muchos años. Allí hay mucha vida. Allí hay mucha historia. Tiene que haberla por fuerza. De eso ya te digo, el grupo que nosotros tenemos es muy bonito. Personas mayores, pero malagueños, malagueños de verdad. Pues eso es bueno que no lo perdamos de vista a esa generación que nos lo está contando, representándolo de alguna manera Alfonso, precisamente. Y aquí vemos parte de los eucarlistos, eucarlistos que primitivamente también servían de aparcamiento. No estamos hablando ya del camping en sí que hubo, sino de cuando las cosas se veían en blanco y negro, para que nos entendamos. Eran aparcamiento incluso. Claro. La parte derecha, conforme sale de la puerta, se atraviesa, a la derecha es donde estaban los campings, o sea, donde estaba el camping, que ahora están los hippies y esta gente, que son todos eucaristos. Ahí aparcaban esos coches. Y aparcaban los coches, los Ford, los Ford estos de la película de Leone. ¿Y de lo intocable? Exactamente, ya te pongo a puesto una película, por cierto. Y ya te digo, ayer se ven, bueno, yo eso no lo conocí, porque yo el aparcamiento de utilizar de frente por frente a la izquierda, que es donde está, donde está el garaje y esto que está allí, es el que utilizamos cuando vamos. Eso es que estaría al otro lado de la vía. No, los dos están a la otra vía, pero uno está, si atraviesa uno está en la izquierda, que es el actual, digamos, y el otro estaba a la derecha. A la derecha, correcto. Además, pasaba la carretera hacia la playa, que es donde está todo aquello. Eso es. Bueno, ven la pista de tenis, que también se sigue utilizando en un momento dado, por muchas personas, independientemente de las condiciones en las que estés, los Baños del Carmen, que tiene ahora mismo esa... Es que está letargado. Definirlo de una manera amable es difícil, porque el abandono es algo que es una constante en el tiempo de los Baños del Carmen. Ahí tienen piezas que llegaron de otros puntos de la ciudad, debido a las desamortizaciones y demás, incluso del Convento de la Merced, algunas de esas piezas pararon ahí, justamente, a llegar a los Baños del Carmen. Y veremos postales, quédense con esos elementos que estamos viendo ahí, un poquito mejor conservados que hoy en día, les recordamos que estas imágenes son del archivo de PTV, imágenes que las vamos a ver ahora en postales en blanco y negro, y nos van a llamar mucho la atención, porque esos elementos han sido una constante de los Baños. Es como si se hubiera congelado el tiempo, pero a la vez abandonado. Nadie ha hecho nada por ello. Estamos hablando de parte de dominio público, de parte de propiedad privada, son unos terrenos que saben ustedes perfectamente, y los servicios informativos los tenemos puestos al día, que tenemos una serie de competencias ahí, que se están dilucidando ahora. También tenemos que hablar de los astilleros, que son los que lindan con los propios Baños del Carmen, y que la carpintería de Rivera es uno de esos elementos que no debemos de perder de vista, porque ha cambiado el litoral malagueño mucho, y que haya, en un momento dado, puntos de unión con la historia que siempre ha estado aquí, es muy difícil. Observen esas piedras, porque después les mostraremos una fotografía curiosa. El Levante y el Poniente ahí se pelean constantemente, y bueno, juegan pasadas cuando el abandono llega. Lo veremos después, pero les adelanto que hay columnas antiguas que están directamente bañadas por el mar Mediterráneo, porque claro, si han caído y nadie la ha repuesto, ahí siguen, incluso enterradas, y se descubren según el temporal. Se descubren cuando hay agua de Levante, y resacas. ¿Hay una hora preferida para Alfonso, para ir a los Baños del Carmen? ¿Perdón? ¿Hay una hora preferida para ir a los Baños del Carmen? Bueno, ahora, actualmente, los sábados, ahora ya que estoy jubilado hace ya tiempo, ya los sábados y domingos no vamos, porque aquello enorme, que ahí acude medio Málaga allí, porque claro, aquello es muy bonito, está muy bien dentro del abandono, pero se aprovecha bastante, sobre todo por eso, porque es playa de verdad. Entonces, la hora que tú dices, pues nosotros nos vamos muy temprano para venirnos muy prontito. Ah, bien. Pues sí, porque ya nuestra edad no nos permite tampoco estar allí a las 2, a las 3 de la tarde, así que 1 y medio o 2 recogemos. Llegamos sobre las 9 y media, 10, 10, 10 y cuarto, 10 y media, sobre alrededor de las 10. Y a las 1 y media, a las 2, ¡hopo! ¡Hopo! Es una presión muy mala vida. Claro, no venimos. Bueno, pues con esas imágenes de archivo y vamos a terminar, pero vamos a empezar a ver las postales. Vamos a darle pie a que ustedes vayan recuperando esa historia perdida. Si algunos quieren llamarnos, pues pueden hacerlo sin problema alguno, 951-15-0010, 951-15-0011. De esta forma, empezamos a tener una conexión directa con aquellos que en un momento dado tienen alguna vivencia con los baños del Carmen o quieran compartir incluso la vivencia de la postal. Lo de los baños. Los baños en Málaga, el referente que nos queda principalmente de los baños del Carmen. Pero les vamos a mostrar, como por ejemplo tienen ahí en pantalla, baños que existían en otros puntos de la ciudad, especialmente en la playa de la Caleta, que es la que va de Antonio Martín a los baños del Carmen, esa es la playa de la Caleta, como los baños de Apolo, los baños de La Estrella, los baños de Diana, que también estaban antes, ¿verdad? Anteriores. Y ahí vemos otra escena también desaparecida, que es la de sacar el copo, porque además está prohibido por ley. Que precisamente la postal es del copo. La postal es del copo. Lo que pasa es que ha salido de fondo... Correcto, la estructura de los baños. Claro. Pero la postal está... La postal está sacando el copo. Está dedicada al copo. Sí. Además, hay una javera. Eso es, una barca de javera. Exactamente. Ahí es donde están inmortalizados muchos malagueños que en ese momento estaban trabajando. Hoy en día se puede utilizar de forma extraordinaria para recuperar esos lances, especialmente lances de albón, pero que en un momento dado es totalmente ilegal si no requiere de los permisos oportunos. Porque más que nada porque esquilmó el litoral este arte de pesca. Claro. Simplemente, no por otra cuestión. Bueno, pues las barcas de javera, los baños, el rebalaje, los marengos, justamente son vocablos que están ahí y que nosotros estamos utilizando. Y saludamos desde ya a todos los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid o por internet los cinco continentes. Son vocablos de Málaga, el rebalaje en la orilla, la barca de javera, que es esa embarcación que veían y que también ahí tienen ahora en pantalla. Por supuesto, también los marengos son los que tiran de la propia red. Vayan disfrutando con nosotros. Ahí tenemos una aproximación a la estructura de los baños, que la gente se bañaba a escondidas prácticamente. Bueno, ya ves, y tan escondidas. Se hacía una estructura. Bueno, nosotros cuando llegamos, en aquella especie, en el 62, 63, todavía estaban las vallas. Las vallas entre hombres y mujeres. Sí, las vallas de madera. Y las esteras, ¿no? También había esteras. Había esteras todavía, algunas había, sí, señor. Y el tema de cabina, esos que son mayores lo conocen perfectamente. Las cabinas que eran para cambiarse. Las cabinas para cambiarse, claro. Estaban las cabinas de caballeros, de señoras, y las que le llamaban familiar. Eso es. Bueno, pues observen esos entarimaos que se organizaban, que eran perennes, que no que estuvieran ahí en la temporada de baño exclusivamente, sino que eso era una estructura que se ubicaba cerca de la orilla para que, a través de ella y a través de una escaralita, bajaban y se bañaban. Ya está. Esa era la función de los baños. Y en la parte de arriba, pues el restaurante, pistas deportivas, como ocurría en el caso de los baños del Carmen, y un sinfín de actividades que hacían propio el ocio. Era una generación distinta, una Málaga distinta. Por supuesto. Los medios de locomoción eran otros también. Muy distinto, muy distinto. Era casi una excursión, ir a los baños del Carmen. Bueno, y una excursión era casi del día completo ir al río Málaga, que le llamaban en la azucarera. Claro que sí, al río Málaga. Al río Málaga. Al río Guadalhorce. Bueno, pues observen ahí, sigan la línea de la orilla, y llegamos ahí y vemos un punto en concreto que es la estructura de uno de los baños. Al fondo ven, casi justo debajo del monte San Antón, se ve muy claramente esa arboleda que hay, esos son los baños del Carmen. Pero antes, justamente, un poquito antes, estamos hablando de 700 metros, un kilómetro antes, es donde estaban estos baños que estábamos viendo antes con detalle. Para que más o menos ustedes tengan la perspectiva y una situación correcta de esta playa de la Caleta, que también fue un nombre que se fue perdiendo con el tiempo. La Malagueta, como tal, lo invadió todo, pero la Caleta es incluso un vocablo más antiguo. Ha quedado en copla, Caleta y el Limoná. Caleta y el Limoná. Bueno, hoy en día la rotulación es correcta y hay que decirle a la autoridad de que la playa está bien rotulada. Cosa que otras veces no ocurre. No ocurre que se lo cuenten al pantano, a la presa del Limonero, que es limosnero, porque eran terreno del Limonero de la Catedral. Bueno, pues esas cosas que van cambiando. Vamos a seguir viendo postales. Les recuerdo, si nos quieren llamar tienen oportunidad para hablar de los baños del Carmen. No me digan después que no hemos abierto los teléfonos o quizás nos pasa lo de algunas veces, que se nos corazan las líneas telefónicas. Pero de entrada ahí los tienen y pueden participar. Vamos a ver perspectivas más cercanas, precisamente, de ese roqueo que se hizo para sentar las vías del tren. Lo de la cochinita era también algo encantador. La cochinita. Vinieron una vez, bueno, una anécdota, ¿no? Mis suegros tenían familia en Vélez. Tenía yo el pequeño mío, el mayor, que tiene ya cincuenta y tantos años. Era chiquitito, se lo llevaban, mis suegros lo llevaban en el tren y yo iba en una alambreta con mi señora al mismo tiempo por la carretera. Iba viendo al niño. Era la cochinita. Y nosotros con nuestra alambreta. La velocidad de vértigo que lleva la cochinita. ¡Oh, chiquita! ¡Qué verdad! Pues sí, señor, todo eso es añoranza. Bueno, pues tenemos una llamada telefónica. Muy buena, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Muy buena, ¿su nombre? Con Claudio. Claudio, ¿cómo estamos? Me alegro escucharlo. Muy bien, pues mira, yo me bañé a los baños del Carmen. Anda, mira qué bien. Yo tengo 77 años. ¿7, 7? 7, 7. Cualquiera lo diría por la boca. Yo he ido a la verbena negra y a la verbena blanca. A ver, cuéntanos. ¿Eso cómo fue? ¿Qué era? ¿Todo el mundo se vestía de negro? ¿Todo el mundo se vestía de blanco? ¿Cómo era? De negro y algunos íbamos sin vestir. No me digas. Sí, sí. Ayer entraba el ton de negro. Le voy a pedir a los compañeros, Claudio, que suban un poco el volumen. Porque te escuchamos lejísimo. A ver si es posible que lo suban el volumen. Vamos a ver. Venga, y ahí estamos más cerquita. La verbena negra era eso, que todo el mundo iba vestido de negro. No tenía que ir completamente de negro. Llevaba algo negro, ¿no? Porque antiguamente casi no había chaqueta. Todo el mundo iba en manga de camisa. Claro. Todo el mundo iba en manga de camisa. Yo me he criado en la Azahonda. Nuevo San Andrés y la Azahonda. Sí. Y a mí lo que yo he visto de esa playa ahora, nosotros, cuando antes no había basurero, ni había contenedores, cuando llegaba el 18 de julio, cuando la gente iba con las cañas y las bombillas, nosotros al otro día le íbamos a limpiar la playa. Los vecinos íbamos a limpiar la playa. Porque íbamos allí nosotros y nuestra familia. Pero es que veo que ellos no limpian nada allí. Si el ayuntamiento no limpia, ni nadie limpia, pues tendrían que limpiar a ustedes. Si no queréis pasar por lo harto de la mierda que hay. Es lo que a mí me extraña. Y ustedes, que no hay nadie que lo limpie, por limpiar a ustedes, que nosotros lo hemos limpiado. Yo sé que es obligación del ayuntamiento, o del que sea. Pero en vista de que no hay resultados, pues tendrían que hacer un sacrificio. Lo mismo que nosotros lo hicimos en aquella época, no había ni contenedores ni basureros. Pero por lo menos íbamos andando sin que nos quedáramos clavos en los pies. Que es lo que a mí me extraña de los baños del Carmen. Que nadie, nadie de los vecinos habla mucho, pero es a una manita. No, pero... Que es lo que os vaya a bañar. Pero no, independientemente de todo, es que el letargo en el que están los baños del Carmen, en una situación tan desastrosa durante tanto año, que ya, verdad, es sangrante. Incidiendo en lo de la verbena blanca y la verbena negra, ¿de qué época estamos hablando en concreto? Claudio. Mira, los baños del Carmen es un sitio típico de aquí de Málaga. Sí. Donde iba mucha gente, más los de la zona del Palo que la zona de aquí de la calle de la Cádiz. Pero, además de la verbena y la verbena blanca y negra, también había baile. Ajá. Íbamos allí todos los sábados a bailar, mucho. Yo era muy joven, unas veces me vestía mejor y otras veces me vestía como iba, porque yo tenía aquella época, tenía 17, 18 años. Estamos hablando entonces de los años 60. Exactamente. Porque yo tengo 77. Yo tenía 15, 14, lo que pasa es que antes un niño con 12 años era casi un hombre. Claro. Porque tenía que trabajar desde los 8 años. Efectivamente. No como ahora que son 18 años y son niños, es diferente. Y nada, que me alegro que eso lo ellos insistan, porque es una vergüenza que esté tal como está eso ahí. No, está claro. Y además, en el caso de Alfonso, es un romántico de los baños del Carmen porque no vive en la zona. Él va de Ciudad Jardín expresamente a disfrutar de los baños del Carmen cada vez que puede. O sea que eso lo hacen muchos malagueños y evidentemente es coincidente la opinión. Bueno, cuando voy con mi señora al palo, cuando voy algunos domingos allí a la playa del Deao conmé, paramos allí y nos asomamos. Claro. Paramos porque a mí me recuerda porque mi señora era de la calle La Victoria y se iba allí también a bañar. Claro, todo es problema. Y así que yo a los vecinos que les embaló y que limpian el gallo un poquito. Claro, pues venga, desde aquí el mensaje a los vecinos también, pero que indudablemente no les pertenece a ellos. Lo dice Claudio de forma solidaria para evitar que al final la degradación llegue a más. Gracias Claudio por estar ahí. Nada, muchas gracias y me alegro de verlo. Igualmente de escucharte Claudio, gracias. Bueno, otra llamada tenemos por ahí. Son temas apasionantes. Si es que es así, es que es así, que eso es de cajón. Muy buena, ¿con quién hablamos? Buena. Muy buena. Con Paco. Paco. Sí. Perfecto. Mira, enhorabuena por el programa primero. Digo, muchas gracias. Quiero decirte que yo soy un nativo de los Baños del Carmen. Ah, sí, bien. Eso está bien. Yo también tengo un vivero, porque aquí nació mi padre, que tiene 93 años. Ajá. Entonces nosotros nos hemos criado allí, nos añoramos mucho aquello, nos da muchísima pena cada vez que paso por allí. Y yo te voy a contar, cuando hablamos de la playa. Sí. En la playa había tres rocas. Tres rocas. Una era la chica, una pequeñita, los niños chicos nos ponían allí y le decían la tortilla. ¿La? La tortilla. La tortilla. Sí. Luego había una más grande, que iban los niños más grandes, que le decían, los hombres que ya sabían nadar, que estaba a 15 metros de la... Hoy ya está casi metida en la carreterilla, pero en aquel tiempo no. Ajá. Esto le llamaban la torta. ¿La torta? La torta. Y luego otra, que le decían el camello. Porque tenía... Los viejos, los años del cambio, se acordarán. Paco, qué pena que estás hablando y se va entrecortando, pero los nombres, la tortilla, la torta y el camello, ¿no? El camello. Esos eran tres... ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho, te escucho. Esos eran tres rocas que había dentro del mar. Dentro del mar. Entonces, en la tortilla era la pequeña que nos ponían los niños chicos. Y los niños más grandes, y en el camello iban los hombres. Ah, o sea, que estaban de... según la hemos mencionado, de la orilla hacia adentro, ¿no? Sí, sí, de la orilla. Que todavía están, ¿eh? Están. Sí, sí, sí. Pero ya la memoria, lo que hablamos de eso se ha ido perdiendo. Todavía, todavía, todos están. Lo que pasa es que hoy, por las circunstancias de la carretera que han hecho... Sí. Y todos... Pues hagan metido en la carreterilla. Está claro, está claro. Yo siento mucha nostalgia. ¿Este señor está aquí? ¿Alfonso? Alfonso, Alfonso. ¿Él tiene alguna... hay alguna asociación? ¿Está en alguna...? No, él es un amante, un apasionado de los baños del Carmen. Ah, un amante igual que yo. Y curiosamente, la historia, la vida, fíjense cómo al final todo se va uniendo en la vida, ¿eh? Claro. Tiene un yerno que es coleccionista de postales. Y una de las postales maravillosas que tiene, de la colección de los seriales de postales, pues corresponden a los baños del Carmen. Y claro, ahí tienen un nexo de unión que más de una conversación se ha dado gracias a esas postales. Y discusiones. Y discusiones. Y discusiones. Y discusiones. Era y somos de familia muy humilde. Mi padre, cuando tenía ocho años, era de pelota en el campo, en la pista. Y yo, lo que pasa es que no lo sé, yo tenía un... nosotros teníamos una foto con el león. Allí había unos leones, ¿eh? Unos leones enjaulados. No, 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 leones vivos. Sí, pero enjaulados digo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Que yo me acuerdo. Si no lo veáis, íbamos a correr bien. No, sí, estaban los leones en los baños del Carmen y los monos en el barrio La Victoria. Era una cosa tradicional. Paco, muchas gracias por esta llamada, de verdad. La tortilla, la torta y el camello. Vamos a ser memoria histórica de las piedras. Pero tiene que ser los nativos, nativos como yo, que hemos criado y hemos nacido allí. Hombre, los nativos de allí sabéis perfectamente dónde estaban las taquillas del Málaga. Sí, claro. En el Calle del Perejín. Oye, pero eso ha estado hasta hace poco, ¿eh? Sí, 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 allí además se veían claramente. Porque en las taquillas esas me parece que... Me dijo mi hermano que era... Cuando se hizo el camping estaba la agenda de la combustible o algo... Bueno, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Paco. Un abrazo. Bueno, nosotros tenemos otra llamada. La vamos a atender. Atendemos esta y nos vamos porque tenemos un reportaje preparado también sobre los baños del Carmen que se daba en la semana pasada. Muy buena. ¿Con quién hablamos? Ah, y se ha cortado. Se ha cortado. Bueno, pues nos vamos a ese reportaje. Lo vemos. Porque fíjense ustedes lo que en un momento dado las paradojas que se pueden dar en Málaga. Universidades del mundo celebraron un acto en los baños del Carmen la semana pasada. Cuando nos llegaba la convocatoria decíamos, pero esto es real. Y se lo va a contar precisamente quien ha organizado ese acto. Fíjense cómo es el sentimiento que es capaz de involucrar a distintas universidades porque lo llevan la sangre. Ella es de Málaga y no de Málaga capital, es de Estepona. Pero ha conseguido contagiar también a numerosos alumnos de distintas nacionalidades para que sepan lo que son los baños del Carmen. Pero sobre todo para que proyecten, para que su cerebro cree sobre los baños del Carmen y le den una mejor vida en el futuro. Vamos a verlo. Los baños del Carmen. Bien. Porque en el edificio, en el interior, de luego, le vamos a mostrar algo más que interesante. Cuando se aúna el conocimiento de diversas universidades del mundo, es posible que hoy tenga los baños del Carmen una actividad cultural y universitaria más activa que en toda su historia. Y están luchando precisamente por su futuro. Cinco propuestas, cinco proyectos de distintas universidades, ya les digo, de los cinco continentes. Así que vamos a ver y vamos a quedarnos con lo mejor. Parece que el tiempo acompaña incluso a que la idea se revolucione con este magnífico temporal de Poniente que tenemos en las vísperas, precisamente, del Día de Andalucía, que es cuando estuvieron aquí, en concreto, el 27 de febrero. Los baños del Carmen, un lugar, indudablemente, que marcó la historia del siglo XX y que en el siglo XXI deberíamos de hacer lo máximo, lo necesario, para que volviera a recuperar el esplendor perdido. Hay mucho que contar. Vamos a intentar resumirlo porque, desde luego, es importante todo lo que aquí se va a coser en estos momentos, horas, porque esto se va a dilatar. Mar Lórez, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí en Málaga, en mi tierra. Claro que sí. Y además es que ella es de Estepona, si andamos un poquito por el litoral, unos 80 kilómetros, llegamos a Estepona. Pero nacida en Málaga. La familia de mi madre es de Estepona, o sea que me siento compartida entre Estepona y Málaga. Ella es profesora de la Universidad de Sevilla y es parte de este proyecto, que sería bueno que lo gozáramos. ¿Cómo podríamos explicar lo que aquí se va a vivir? Bueno, mira, esto se trata de un máster europeo llamado Arquitectura de Estudios Generales. Un máster, en mi opinión, bastante pionero, experimental, en el cual se construye un consorcio de ocho universidades a nivel internacional. Todos los alumnos vienen tanto de esas ocho universidades del consorcio como de otros lugares del mundo. Y esa idea de internacionalización, de construcción de red, no solo es a través de estos profesores, sino que los alumnos tienen una parte, un módulo del máster en cada una de esas universidades, en cada una de esas ciudades. Y, por tanto, lo que se promueve es esa experiencia directa, ese conocimiento directo del lugar, para proponer sobre el terreno, sobre el territorio y sobre nuevas oportunidades de la ciudad europea en el siglo XXI. Por tanto, es un máster itinerante. Y los alumnos, estas últimas seis semanas, han estado aquí, en nuestro módulo, que está centrado en la Universidad de Sevilla. Y, además, tenemos suerte de que se haya tratado el proyecto de los Baños del Carmen por tantas personas procedentes de tanta nacionalidad, y además, desde un punto de vista universitario, ¿no? Exactamente, universitario, por tanto, investigador y docente. Nosotros llevamos muchos años trabajando en una línea de investigación, también por mi necesidad de seguir vinculada a mi tierra, ¿no? Y propusimos esa línea de investigación, en la cual trabajamos transformación litoral, pero siempre unida a la idea de valor y de patrimonio. En tanto, en cuanto, intentamos resolver esa idea más negativa, una connotación más negativa, de especulación, de desarrollo, etcétera, que está ahí, por supuesto, pero realmente mirándola como un territorio contemporáneo, de mucho potencial, de gran complejidad y, qué duda cabe, con valores patrimoniales, que como este, los Baños del Carmen, tiene este territorio. Y, por tanto, introduciendo esa capa, que es tan invisible en estos territorios turísticos, estos territorios más, digamos, machacados por el tema turístico, poniendo en valor, como te decía, esa capa del patrimonio, esos valores locales, esos valores históricos, arquitectónicos. Además, sabiendo aprovechar los recursos, porque han aprovechado el edificio, que es lo poco que queda de aquel esplendor de los Baños del Carmen, que la ciudad en sí lo aprovecha poco, poquísimo, por no decir nada. Las ocho universidades en cuestión, ¿cuáles serían las que intervienen en este proyecto? Bueno, la universidad madre, digamos, la que emite el diploma de estudios de posgrado, de máster, es la BTU de Cottbus, y luego a ella se unen otras, pues como la Facultad Autónoma de Lisboa, la Escuela de Arquitectura de Innsbruck, en Viena, que también es bastante prestigiosa, la Escuela de Arquitectura de Marsella, en Francia, también ha sido parte del consorcio Tel Aviv, en Israel, bueno, y un largo etcétera, en Berlín, la Escuela de las Artes, también ha estado ligado al consorcio, etcétera. Fíjense, esa dimensión es la que no deben de perder, muchas veces decimos, no, en Málaga es que el patrimonio está descuidado, se están preocupando por él hasta de fuera de Málaga, y gracias a Mar en concreto, pues se va a proyectar en muchas partes del mundo, y a ver si alguno de los que hay aquí, de los proyectos que hay aquí, pudiera hacerse realidad. Desde luego, nada es vinculante, es decir, los proyectos de estos son proyectos que no se vinculan a nada, pero cada uno cumple una función vital, que es la de darle una propia perspectiva de futuro al balneario. Por supuesto, bueno, en nuestro módulo concreto hemos insistido mucho en que, junto con sus propuestas de arquitectura y de propuestas como tú muy bien decías para el futuro, siempre vaya con pasado un conocimiento riguroso del lugar, con seminarios ofrecidos por expertos que hoy también nos acompañan en la sesión crítica, y es muy bonito ver cómo no solo nosotros nos reconocemos en este lugar, sino que ellos, en un plazo tan corto como seis semanas, se han llegado a reconocer el lugar, han llegado a defender el lugar, conocidos, como digo, y se sienten comprometidos a través de su propuesta arquitectónica. Y por tanto, eso es también muy interesante, porque es un lugar que atrapa, en mi opinión, un lugar mítico, no solo un lugar patrimonial, es un lugar mítico, en la que nos reconocemos no solo los ciudadanos de Málaga, sino también gente, estudiantes que vais a ver, de Irán, de Bangladesh, de Marsella, de Alemania, de Lisboa, España, etc. Por tanto, un grupo muy interesante. Llegan aquí y se encuentran una parcela de terreno en una ciudad como Málaga, ubicada en este punto, en esta situación. Imagino que tiene que ser chocante, ¿no?, para ellos. Bueno, chocante y para los arquitectos siempre sugerente, un reto. Entonces, esa belleza, ese pozo de ese patrimonio, de esa belleza, de esa modernidad que este lugar albergó, esa idea del ocio, que es una idea moderna, contemporánea, pero también de hibridación. Aquí no solo uno se bañaba en la playa, podía asistir a un partido de fútbol, podía jugar al tenis, podía ir a las cabinas de feria, ir a bailar, escuchar música, ir a una proyección de una película. Y, por tanto, una idea absolutamente innovadora, que fue capaz en muy poco tiempo de superar la estacionalidad del litoral. Por tanto, también nos sirve ese ejemplo. Es cierto que era un lugar elitista, un lugar privado, y lo que también intentamos reflexionar es cómo ofrecer esos valores como espacio público, ¿no?, y cómo reflexionar sobre esa idea, con los grandes valores que esto alberga. También tenemos la cuestión de Nereo, que está protegido la actividad de Carpintería de Rivera, como una actividad reconocida y vinculada al mar, artesanal, industrial, y eso también se han implicado bastante los alumnos, y, de hecho, hemos invitado a los propietarios de Nereo a participar en la mesa redonda. Es muy completo, vamos a quedarnos con un fragmento de ella. También vamos a ver los distintos proyectos, pero fíjense qué suerte tenemos. Cualquiera lo iba a decir, que hoy, día 27, volvemos a incidir cuando estamos realizando este reportaje, y lo estamos grabando, ustedes con posterioridad lo están viendo, que pasar por la calle Bolivia, más de uno no se plantea que hubiera aquí tanta sapiencia acumulada. Bien, pues sí, se da, y nosotros hemos venido a contárselo. Muchas gracias, Mar. A vosotros, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Desde 1966, Chiringuito La Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía, el pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos, calamar espetado, dorada, lubina, hurta, comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena. Todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. No me dirán que se esperaban el reportaje que hemos visto. Es bueno, es bueno que tengamos esta oportunidad y, sobre todo, que desde el resto del mundo haya personas que han pensado en ese trocito de Málaga. Es más que bueno. Y, sobre todo, porque nos aportarán ideas con más éxito o menos éxito. Pero la idea, ideas son. Y, de esta forma, podemos seguir creciendo y evolucionando. Así que, bienvenido también a esta iniciativa. Y, si alguna de ellas puede ser estudiada por la autoridad descompetente, que se haga. Porque, de esta forma, ganaremos todo. Les vamos a dar la gracia, ante todo, a todos los que nos han estado llamando. Que no tenemos tiempo para más llamadas de verdad, pero que lo atenderíamos con gusto. No tenemos tiempo para más porque hay una cantidad de postales que merece la pena que veamos, porque la ha traído Alfonso para que ustedes, por supuesto, sobre todo aprendan, disfruten, recuerden. Y, especialmente, sigamos adelante. Pero Alfonso quería también dar la gracia. Sí. Le llamamos Alfonso, pero que es Ildefonso. Exactamente. Pila, 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 Ildefonso. Familiarmente Alfonso. Familiarmente Alfonso. Bueno, pues vamos a ir viendo postales también, pero querías darle tú las gracias al propietario de las postales. Sí, quería decirle algo. Sencillamente quería agradecerle a Cecilio la deferencia que ha tenido, que yo no esperaba. Me decía que había una sorpresa en el libro y la verdad no sabía qué sorpresa era. La sorpresa vino porque el final del libro que él hizo de la historia postal de la Semana Santa malagueña, al final como una especie de epílogo, no epílogo, pero especie de epílogo, y algo que se me infundó a mí la primera vez que vi la foto, o sea, el cuadro de la portada del libro. Estaba mi nieto, mi bisnieto, o sea, mi nieto, mi bisnieto, el nieto, que es mi nieto, el nieto de Cecilio. Y yo decirle a Cecilio nada más que Cecilio, te doy mis gracias. ¿A dónde está mi Cecilio? Ahí está Cecilio. Pues entonces te doy las gracias por haber tenido esa deferencia conmigo. Y yo quiero hacerlo en público porque yo tenía interés en hacerlo. Bueno, pues estupendo. Y además es emotivo y le puedo asegurar que mucho. Y eso es bueno, que los medios de comunicación, la televisión, sirva para esto que estamos haciendo, para transmitir cariño. No como hoy en día se está expandiendo últimamente la idea de la televisión, que sirve de muchas cosas y en muy poco porcentaje para emitir cariño. Vamos a ver la postal que veíamos ahí, justamente, pero porque tiene una curiosidad. Arriba dice algo que es más que curioso. Vista tomada desde el Hotel Hernán Cortés. ¿Eso dónde está? Diría más de uno. Por eso muchos trabajan ahí a diario. El Hotel Hernán Cortés, que después fue Hotel Caleta Pala. ¿Y hoy? Después, 18 de julio, y hoy es la subdelegación del gobierno, el Palacio de la Caleta. Exactamente. Por eso se le hemos enseñado esa vista, simplemente para que también recuerden, al fondo se ven también los baños del Carmen, pero especialmente por esa denominación de Hotel Hernán Cortés. Vamos a ver ahora la portada también de los baños del Carmen, la portada como estaba antiguamente, veremos también cómo está ahora, pero sobre todo para que vean que la impronta ahí no se ha perdido. Y tenemos una oportunidad de lujo de conservar una de esas localizaciones de hace ya prácticamente un siglo. Y está ahí, inmortalizada. Ahí la ven. Ha cambiado en cuanto a fisonomía, en el descuido quizás, pero lo esencial de la portada sigue estando vivo. Con lo cual vamos a procurar luchar por conservarla porque merece más que la pena. Ahí hay muchas asociaciones culturales de los baños del Carmen, que por cierto Alfonso también ha contactado con ellos. La asociación de Pedregalejo, que es una de las impulsoras y hemos tenido también en otros programas de PTV. También hay que mencionar al colectivo de Astilleros Nereo y a las asociaciones relacionadas con el mundo de la barca de Javegas, que también está luchando por este emplazamiento de los baños del Carmen. Y a todos aquellos colectivos que de alguna u otra manera han conseguido que esto siga vivo y que nosotros podamos hacer este programa todavía con perspectiva de futuro. Y no le estemos hablando exclusivamente de pasado. Fíjense ahí, ahí ya llegó el color. Estamos hablando de esa vivencia. Esto sí lo recuerdas tú de una forma fresca y familiar, ¿no? Claro. Así sí. Bueno, así ya llevamos unos pocos de años yendo. Claro. Vimos, conocimos lo que es el barco, como tú has mencionado antes, antes, con la cerveza Victoria, y la piscicola y todo eso, porque eso citaba. Eso lo hemos vivido nosotros, ahora ya no está claro. Curioso, curioso. Ahí justamente, si observan con detalle, hay una publicidad de la cerveza Victoria malagueña exquisita, desapareció, y hoy en día hay nuevamente una publicidad porque ha vuelto a resurgir. Es curioso ese tema publicitario ahí. Vamos a ver más todavía, porque nos da tiempo, tenemos la oportunidad de disfrutar de estos 10 minutos con postales y fotografías que en un momento dado han ido llegando, gracias a esa labor también de atesorar una colección como esta, por parte de Cecilio Rodríguez. Esa es la portada de Los Baños del Carmen, que insistimos en ella, que está todavía de una manera precaria, pero conservada hasta cierto punto. Es decir, lo que ella misma ha dado de sí, no vamos tampoco a tirar cohetes. Pero hay un detalle ahí que pasa desapercibido y que merece la pena que lo tengamos en cuenta. Muchos lo conocen. La siguiente fotografía. Esto está claro que no es una postal, es una fotografía tomada precisamente por Alfonso, que ha tenido también el gusto y el detalle de traérnosla para que la comparativa se vea clara. Hay detalles que están ahí, que ustedes conocen. El nombre correcto del balneario era Balneario de Nuestra Señora del Carmen. Era, decimos era, y ahí está justamente ubicado. Y ya pues observen como en un momento dado las pintadas han podido en un momento dado hacer de él también un poquito de desbarajuste. Bueno, de entrada se sigue conservando, esperemos que así siga un tiempo y que esa portada no pierda el sabor que ha tenido. Y vamos a ir ahora al interior. El interior que era esa sensación, te dio tiempo a vivirlo con intensidad. El interior, Alfonso, el interior de los baños, te dio tiempo a vivir las actividades de ocio que allí había. No, el ocio en sí, no. La actividad que había sí, porque esa se conservó hasta... Ahí vemos las columnas precisamente, pero con su cañizo. Parte de esa sí. Con su cañizo. Parte, pero eso parte, es muy poco. La actividad que había últimamente era eso, que había un bar, que era como una especie de ambigüe. Claro. En el pasillo que había estaban los polletes donde estaban, porque eso sí se conservó hasta hace poco. Bueno, pues vamos a ver también una de esas columnas, que desgraciadamente fue tumbada por uno de los temporales, pero al menos no se perdió. Ahí está. No sabemos si se volverá a reponer algún día o no, pero de momento estar, está. Así que esa historia hay que recuperarla y conservarla. Y tú fuiste testigo, como se descubrió en uno de los temporales, ¿no? Estaba enterrada. Fuimos, hubo una resaca muy fuerte, de esas veces del levante fuerte, y en esas ocasiones se lleva la arena. Entonces se quedan descubiertas muchas piedras, que normalmente están casi cubiertas o cubiertas, y esta columna estaba cubierta. Yo no la había visto. A los dos días de ese temporal fuimos al baño, como de costumbre, la vi y me volví por la cámara. La cámara que es la de mi mujer que llevaba con el móvil, yo no llevaba la cámara, está hecha con un móvil. Pero aproveché el momento y digo, porque esta no se descubre más. Está claro. Tiene que haber otra temporada para descubrirlas. Está claro. Bueno, pues ahí está. Uno de esos tesoros de los baños del Carmen, como esto que ya pasó a la historia. Que pasó a la historia, que era uno de esos cenadores que había en las propias instalaciones, pues para disfrutar también de la sombra y disfrutar de esa verbena negra que había, la verbena blanca, ¿verdad? Sí, lo ha comentado este caballero. Eso es. Lo ha comentado Claudio con anterioridad. Con Claudio. Que soy casi de la misma quinta. Él ha dicho que tenía 77. Sí, sí, tiene 73. 77 él. Y yo voy para arriba ya. Y ya tiene 78. Y ahora adentro de nada y menos son los 79 ya. 79 ya mismo. Ay, qué barbaridad. Pues está estupendo, ¿eh? Sí, me conservo bien. Eso está bien. Te meten al copo las noches, o algo. Mi mujer se me pega esta noche. Por la edad. Esos paseos que había, esa zona de expansión, de ocio, que nos llevaban a un ambiente totalmente distinto. ¿Cómo sonaba la ciudad? Porque hoy en día esa zona tiene mucho tráfico. Y el tráfico, quieras que no, algo se escucha. Ahí, ¿qué se escuchaba? El mar. ¿De dónde? En los baños del Carmen. ¿El qué? ¿Qué se escuchaba hace 30, 30 años, 40 años? El mar, ¿no? No, aparte había su música también. Bueno, también, claro. Pero digo que ahí no había el ruido de los coches de hoy en día. Ah, bueno. Pero es la tranquilidad. Claro. Bueno, y no, claro. Está la carretera al lado, pero no se oye. Claro. Ebullicio no hay. Dentro de la playa lo normal, pero vamos. Bueno, pues son detalles de ese paraíso que hay ahí y que muchas veces lo hemos comentado. Y lo vamos a seguir comentando porque merece la pena que esto se cuide. Pero está tardando mucho. Está tardando en exceso. Las competencias de cada uno sean las que sean. Nosotros saben aquí que lo que luchamos siempre es por Málaga. Las autoridades, que se pongan de acuerdo ya, que es lo que al ciudadano realmente le importa. Que el proyecto sea más agresivo o menos agresivo, seguramente a más de uno Dios se lo premiará o se lo demandará. Pero independientemente de todo eso, lo que no pueden seguir pasando son los días, los meses, los años y las décadas, que es lo que actualmente tenemos. Hay puntos en la ciudad en los que en un momento dado parece que se ha congelado todo. Hablábamos del barrio de la Trinidad hace unos días. Hablamos hoy de los baños del Carmen. Y bueno, hay cuestiones que hay que desde luego hay que hacer algo. Porque si no, incluso la toponimia empieza a cambiar. Y volvemos a hacer un llamamiento y el que la coja, pues paé, como dice el chiste, ¿verdad? El Perchel es un barrio y la Trinidad es otro. Lo digo porque hay últimamente una serie de noticias que generan confusión. Y la unión, que no se trata de una separación sino de todo lo contrario, la unión de esos dos barrios es Calle Mármoles. Hacemos este inciso y a buen entendedor pocas palabras bastan. Y trataremos este tema en profundidad en programas sucesivos porque merece la pena que no perdamos esa denominación histórica. Como no se ha perdido en los baños del Carmen, ¿verdad? La tradición de la vida en el Carmen de bañarse a partir de ese día, esa la has llegado a vivir con intensidad, ¿no? Pues sí. ¿Y la gente aguantaba? Esa la viví yo, pero mucho más hoy. En Ceuta. En Ceuta. Pues yo me crié prácticamente en Ceuta hasta los 17 años. Y ahí sí, en Ceuta hasta el día 15 de julio, ¿no? 16. La virgen del Carmen. 16. Ahí vemos un aparcamiento. El que comentábamos antes de Lyon Ney lo intocable, ¿no? Exactamente. Está a la derecha. Está a la derecha. Con los eucaliptos y demás. Ahí es donde están, donde están las casetas estas de estos señores, los hippies, gente de esto ahí. De vez en cuando que van. Claro, está claro. Pues elementos que están ahí, que cambian. Y vamos a entrar también ahora en una zona donde la ciudad entera se volcaba. Esos coches tenían una misión y era porque iban a presenciar también distintos espectáculos, como el tenis, que ven ahí las pistas también, o el fútbol, porque el origen del fútbol en Málaga... El primer campo de fútbol de Málaga fue en los baños del Carmen. En los baños del Carmen. En los baños de Málaga, en los baños del Carmen, en los baños de Málaga, en los baños del Carmen. En los baños del Carmen, ahí tienen precisamente una postal que además se ve perfectamente el monte de San Antón allí, como llaman los paleños el monte de las dos tetas. Pues justamente lo tienen ahí, el campo de fútbol de los baños del Carmen, anterior a la Rosaleda, que arranca ya en los años 40, justamente el estadio de la Rosaleda en la avenida Martírico. Bueno, pues vamos a ir terminando, porque vamos contrarreloj, Alfonso. Vamos contrarreloj, pero bueno. Vamos esturado, ¿no? Pero hemos hecho un repaso bueno, hemos hecho un repaso bueno, que más de uno seguro que tiene dos lagrimones. El interior, pues el interior del restaurante tenía esas características y ahí, indudablemente, pues también se disfrutaba de la gastronomía malacitana. Hombre, me imagino que sí. Claro, eso tú ya no lo llegaste a conocer así, ¿no? No, muy distinto. Muy distinto ya. Incluso, bueno, pues vamos a decir, no se parece a nada. No, hoy en día la estructura, algo de la estructura y poco más. No, no, no tiene nada que ver. Es totalmente distinto. Y ahora ya nos vamos nuevamente a cómo se utilizaban los baños para hacer uso de ese vocablo, de los baños, de bañarse. Bueno, pues ahí tienen la zona de las casetas, que comentábamos también antes. Y nos vamos a despedir con la siguiente postal, que es la del embarcadero. Ah, el pantalán. Curioso, el pantalán. Ahí tenían el embarcadero en sí, que claro, si la embarcación quería llegar hasta la orilla, pues por el calado no podía. Se ubicaba ahí justamente una plataforma para que después fueran hasta tierra por la pasarela. Pero también se utilizaba para tirarse el agua. Claro. Se tirarían también de dar a pantalera. En plan trampolín. Claro que sí. Bueno, pues muchos se acordarán incluso, como nos refería Paco anteriormente en esa llamada, del nombre de las piedras, la tortilla, la torta y el camello, que no se nos va a olvidar y que indudablemente eso también ha recuperado parte de la memoria de los nativos, que ha utilizado un vocablo muy malagueño. Yo soy nativo de tal sitio. Pues eso, de los nativos de los baños del Carmen, mucha memoria se ha recuperado en el día de hoy, porque al final los baños del Carmen, como le ocurre a otros puntos de la ciudad, son de toda Málaga. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por atenderme y por atender a mi herno, hombre. No, 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 no. El tema es de él, prácticamente. Sí. Yo soy un mandado. Bueno, serás un mandado, pero como tienes vivencia de tantísimos años en los baños del Carmen, él hubiera dicho, mi suegro me cuenta tal cosa. Y hace una suerte que hoy, desde aquí Cecilio, una suerte que hubieran venido los dos. Pero hace una suerte de que en un momento dado... Que ha dado conmigo, ¿no? Claro que sí. Vamos a poner un boño también. Hombre, hay que ponérselo. Gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, repito. Encantado. Bueno, todos ustedes están emplazados para el próximo lunes, a partir de la City Media, en Patrimonio y Tradiciones, que desde luego, de eso, aquí hablamos mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!